Bueno, conozcan la mosca Teticu. Esto es una mosca que pertenece al viejo mundo. Muy parecida a la mosca parasitaria, pero esta no inyecta larvas en los frutos ni en la persona. Tiene un parecido a esa otra mosca, sí. En su hábitat y en su apariencia física. El fondo de su cuerpo, de su abdomen de esta puede ser amarillo, marrón o negro. Siempre tiene esa estampa y esa raya. Así que ahí pueden apreciarla. Esta puedo decir hermosa mosca. No es una vipa, muy parecida así a una vipa, pero no es una vipa. Ahí se la dejo.